El Chiquigol del Pato, ¿cuándo lo digas? Sí, yo tenía mis dudas y había levantado mucho ahí el pie del jugador alajuelense, pero esta es una opción clara, ahí es de las que huele, Harry. Y el Chiquigol va a castigar, no coman uñas, huele... ¡Ago Chiquigol! ¡Oh, what the goal! ¡Oh, what the goal, Cartagena! ¡Oh, what the goal de Chiquigurene! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 no! ¡Oh, what the goal, de Rantanel Chiquigurene! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Goboso! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol el Chiqui! ¡Castigando del noby de Monje! ¡De ese viaje con Monje! El chiqui como un gran Se paró frente a la gronda Castilla sin displicencia Al ángulo superior derecho Ahí como lo era